Ahí veremos cómo agregar texto en phaser. Para empezar voy a abrir nuestra terminal con cmd y voy a desktop y instalo la estructura de phaser. Si no pueden hacerlo, en la descripción está la descarga de este proyecto. Incribimos pg-new-fuentes, aquí escribo fuentes, aquí auto, aquí sería de 600x300, true y aquí false. Vale, ya se instaló, esto lo cierro. Esta fuente que está aquí en el escritorio, que estarán abajo los enlaces de descarga, esta fuente la meto en la carpeta de fuentes y esta carpeta de fuentes la meto dentro de Visual Studio Code e inicio el servidor. Inicio el servidor. Vale, aquí está. Voy a poner esto a la izquierda y esto a la derecha. Bien, voy a src-gootloader, quito el logo y ya podemos empezar a hacer las fuentes. Vale, la primera forma de crear las fuentes es en create y vamos a agregar con this add text. Vale, el primer parámetro sería la x, la vamos a poner de 100. El segundo la y, vamos a poner otro 100. El tercero, el texto que queremos agregar, que vamos a poner hola mundo. Y el último sería los estilos. Probablemente no lo vamos a agregar y vamos a ver qué pasa. Correcto, aquí se ha agregado hola mundo. Vale, ahora con los estilos, que era este último parámetro, sería un json. Y aquí los estilos son especiales. Abajo en la descripción dejaré una listita de los estilos que se pueden agregar. Y bueno, vamos a ver unos cuantos aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el color. Vamos a poner negro, que es 000. Y aquí está. Si ponemos aquí, ff00ff, se pondrá otro color. Estos colores, si se fijan, son los colores normales de hexadecimal. Y bueno. Así. Otro atributo que tendría podría ser, por ejemplo, badgroundcolor. Y aquí le podríamos agregar un color, por ejemplo, blanco. 0, 0, 0, no, perdón, fff. Y aquí está. Otro atributo más que podríamos ver, vamos a mover esto, sería el fontSize. Que sería fontSize. Y aquí en píxeles vamos a poner 40. Y aquí está. Vale. Otro atributo que podríamos ver sería padding. Pero aquí es un json que tendremos que indicarle el top, el bottom, left, right. Cada atributo hay que indicarlo, porque si ponemos solo aquí, se pondrá arriba y abajo. Pero si ponemos aquí 10, bueno, 20, vamos a ponerle. Aquí es coma. Button 0. Aquí otro 0. Aquí otro 0. Verán que solo se pondrá arriba. Si se lo ponemos a la izquierda, será arriba e izquierda. Ahí está. Si lo ponemos a la derecha, arriba, izquierda y derecha. Vale. Y así se maneja el padding. Vale. El color del texto lo vamos a dejar en negro. Y vamos a cambiarle ahora, por ejemplo, el estilo. Si es que sea itálica o negrita. Entonces es font style. Y aquí le pondríamos poner bold. Acuérdense de la coma. Y que está en negrita. Y también podríamos ser itálica. Vamos a remover el bold. Y quedaría itálica. Vale. Otra forma de escribir, por ejemplo, si hemos asignado esto a una variable. Texto. Vamos aquí abajo y escribimos texto. Podemos resetear los valores. Es decir, reasignarlos. Con set y el nombre del atributo. Por ejemplo, vamos a asignar font... Bueno, el background color, por ejemplo. Set background color. Y aquí le tendríamos que pasar el parámetro. Estaba en fff. Vamos a poner f0f. Y se reasigna. Vale. Realmente el texto, este texto que voy a ver aquí, es un gate object. Quiere decir que el texto, esta variable que le hemos asignado, contiene todos los parámetros de un gate object. Quiere decir que si yo hago texto flip en x, que es para girar los gate objects, y le pongo true, esto va a girar. Si yo le pongo texto alpha y le pongo que sea a 0, no se verá, 0.5. Sí quedará un poco de alfa. O sea que todos los parámetros de los gate objects lo podemos aplicar aquí. Y también lo podríamos mover con la x en 300. Y se va a mover. Vale, esto lo voy a borrar. Vamos a ver otra forma de crear estos textos. Que es creando una especie de variable constante, que le llamaremos config text. Y este nombre puede ser cualquiera, pero yo lo voy a poner así. Aquí le tenemos que pasar la x, que le vamos a poner 200. Bueno, 100, perdón. La y, que le vamos a poner otro 100. Text, que sería hola mundo. Hola mundo. Style, que sería el estilo que le habíamos dado. Le vamos a poner un background color. Por ejemplo, 00FF00. Y bueno, vamos a ver qué tenemos. Nada. Vale. ¿Por qué? Porque hay que crear el texto ahora. Si antes era disk add text, ahora hay que escribir disk make text. Y aquí dentro se le pasa la configuración que hemos creado. Y aquí está. Vamos a cambiar el font size. Le digo el font size. A 40. Size. 40. Y, bueno, background color no se ha accedido. Background color. Ground color. Correcto. Aquí está. Bien. Se me ha saltado el background. Cuando lo hacemos de esta forma, podemos asignarlo a una variable que sería texto, por ejemplo. Y las modificaciones se harían a texto. Por eso vamos a cambiarle el set background color. Por otro color. FF0000. Y aquí está funcionando. Vale. Ahora esto se puede alinear, pero si lo hacemos la alineación de esta forma, no vamos a ver la alineación. Aquí, si le ponemos que sea un salto de línea, va a saltar. Pero vamos a agregar más texto a Hola Mundo, ¿Cómo estás? Y esto está alineado a la izquierda. Aquí a la que le vamos a poner que sea 50. Y ahora veremos cómo hacemos para alinear el Hola con Mundo, ¿Cómo estás? Vale. Aquí hay otro atributo que sería online center. Y aquí se centra. Podemos poner aquí right. Se va a ir a la derecha. Y el que está por defecto es left. Bueno, y aquí vamos a dejarlo en center. Vamos a hacer otras pruebas. Vale. Y ahora se preguntarán, ¿Cómo hago para cambiar este tipo de fuente? Ya que mi juego tiene otro tipo de fuente. Bueno, Phaser nos proponía usar WebFund de Google. Para cargarlo. Y cuando esté cargada la fuente, ejecutaré este texto de aquí. Pero a mí no me gusta de esa forma. Así que lo podemos hacer por medio del CSS. Vamos a nuestro index. Que estaría aquí. Index. Escribimos arroba fontface. FontFamily. Y en nombre vamos a ponerle pruebas. Pruebas. Punto y coma. Y la src. URL, que sería la ruta donde está ubicada nuestra fuente. Que le hemos descargado. Que sería IndieFlower. Flower. IndieFlower. TTF. Acordamos. No va a pasar nada. Y aquí, en BoodooDart, como estaréis imaginando. Tenemos un atributo que se llama FontFamily. Y aquí le podríamos poner pruebas. No va a pasar nada. Porque Phaser internamente no va a encontrar la fuente. ¿Por qué? Porque antes ya hemos cargado aquí. Sin embargo, este no tiene constancia de la fuente. Así que hay que ir al index. Guardar. Y ya estaría la fuente colocada. Esto pasa por nuestro live server. Que está leyendo el archivo index y lo actualiza. Y si se fijan aquí, BoodooDart ya está funcionando. Aquí ya podríamos cambiar. Hola mundo, ¿cómo estás? Bien. Vamos a crear otro texto de la otra forma, que era this at text. Aquí vamos a poner 10. 10. Aquí le vamos a poner soy texto 1. Y los estilos. Bueno, aquí podríamos poner FontFamily. Pruebas. Vale, no se ve. Se ve muy pequeño. Vamos a poner FontSize de 40. Y aquí está. Ya tenemos dos fuentes agregadas. Vale, no tenemos dos fuentes agregadas. Vamos a agregar la otra fuente. Así que vamos a poner pruebas 2. Y en el index vamos a cambiar el FontFace por FontFace. FontFamily otra vez. Vamos a poner pruebas 2. Y el src.url. Y aquí dentro, en lugar de IndieFlower, tendríamos spicy. spicy.ttf Pruebas 2. Y aquí está el otro texto. Vale, antes de irnos, si nos fijamos, Google Chrome no carga las fuentes, ya que es un poquito especial. Y así que hay que hacer una especie de parche para arreglar eso. Primero voy a crear un div. Le llamaré fuentes. Y adentro un punto. No va a pasar nada. Esta clase, fuentes, perdón, fuentes. Fuentes. Le voy a asignar la FontFamily de pruebas. Primero, dos pruebas. Si se fijan, ya cargó. Funciona. Vale, pero aquí está el punto. Si se fijan, aquí está molestando y está ocupando un espacio que no debería estar ocupando en nuestro juego. Así que vamos a poner un Position Absolute. Absolute. Y que sea un Top de menos 3000. Para que se vaya hasta arriba. Y no esté molestando y ya está. Vale, pero la otra fuente no carga. Pues hay que hacer lo mismo. Vamos a copiar este div. Vamos a pegar. Y aquí vamos a poner fuentes 2. Esto lo vamos a copiar otra vez. Pegar. Aquí fuentes 2. Y en lugar de pruebas, pruebas 2. Y aquí está. Estos nombres pueden poner el nombre que quieran. Así que no pasa nada. Esto no va a estorbar. No va a pasar nada. Porque como está flotando, se va a salir del flujo de la página y no va a afectar el resto del flujo de la página. Y va a estar todo correcto. Así que sería una solución para ese problemita de las fuentes en Chrome. Así que ha sido todo por este vídeo. Suscribíos. Compartid. Comentad. Y nos vemos en la próxima.